muy buenos días cómo está mi gente bella hermosa preciosa gracias a dios por otro día más que nos da chance de venirles a traer otro vídeo más aquí a ustedes mira estamos ahorita que voy a empezar un desayuno por dos o tres días para para lo estreñido y para qué bajes el estómago un poco más este licuado me lo pasaron la receta y quiero que tú también lo hagas para bajar este estomago que tenemos bajarlo un poquito más y los que no tengan con mi modo verdad también entonces mi respeto es para todos ok pero vamos a hacer este licuado bien rico que vamos a preparar tres cucharadas de avena yo tengo de esta vela de la avena que tú tengas en tu casa una cucharadita de chía una manzana verde de estas yo tengo esta con toy tecata nada más le quitamos los puntillos negros que tenga por ahí y con toy cáscara poquita canela y una cucharadita de miel yo ya se hizo un poquillo dura por el frío pero así la vamos a sacar ok entonces vamos a hacer lo siguiente yo voy a agarrar una taza y la voy a poner hasta aquí llena de avena ok ahorita pongo la avena y ya les digo aquí está ya mi taza de agua ahora lo que voy a hacer es ponerle la avena aquí ok y aparte de esto vamos a ponerla aquí a la licuadora la batimos aquí un poquito en el agua porque todos esos ingredientes son los que te van a hacer bajar esta esta rojita ok por dos o tres días en ayunas ahí está ahora lo que vamos a hacer es ponerle la cucharada de chía ok ahí está un poquito más le vamos a ponerle la cucharada de miel vamos a ver qué tanta podemos sacar aquí para ponérsela ok la cucharada de miel y si tú quieres ponerle otro endulzante que no te haga daño ponselo yo le voy a poner la miel la cucharadita de miel así porque quiero bajar quiero bajar un poquito de peso ok bueno ya ya he bajado pero quiero bajar otro poquito más así que vamos a hacerle la lucha con esto la manzana con todo y cáscara ok en pedacitos se la ponemos a la licuadora sale y esta también te va a endulzar el licuado muy bien muy bueno muy rico para que te lo hagas y te lo prepara está delicioso bueno ahorita lo vamos a probar porque me lo acaban de recomendar a mi y vamos a licuar ok vamos a licuar para que bajen bajar todo esto mira ok aquí ya licuamos pero que crees que le vas a poner un limón partido ok se lo vamos a poner al licuado le vas a exprimir un limón cuando ya lo hayas licuado ok vamos a poner un limón y vamos a moler un poquito más mira este es un licuado que te va a quedar riquísimo es como un desayuno y sabe tan delicioso bien fácil de que te lo prepares locales por dos tres días a ver qué tal te funciona y pues vamos a calarlo yo también lo voy a calar por dos tres días me pasaron esta receta gracias a mi amiga que me pasó esta receta y pues hay que hacerlo y tomarlo para que a ver qué tal te funciona así que nos vemos en el próximo del video dale dedito para arriba compárteme y suscríbete a mi canal y te lo agradezco de corazón ok nos miramos en el próximo video bendiciones a cada uno de ustedes ok salió riquísimo hágalo prepárenlo cálenlo y a ver qué tal nos va sale y y y y y